Báilale Y esto se va para los famosos de París Todos los famosos del barrio ¡Allán y yo! Y en Brooklyn, Kelly Morales Cabañas Y este es el sabor confundible ¡Fujuy! ¡Fujuy! Ya llegó la campanera Es del Campano, costa colombiana La mujer más cubiandera Que tiene la costa de la sabana Esa negra campanera Anda buscando al tigre sabanero Pa' que le toque al campanero Porque ella quiere bailar la cumbiamba Salió de la costa colombiana Para nuevo ladero y Monterrey Va para la costa mexicana A bailar junto hasta el amanecer Acapulco y el clapa guerrero Ella dice que hay dinero Ella dice que el dinero se queda Para ver quién son los cumbiameros Que le aguantan a la campanera Porque ella es peligrosa Porque ella es peligrosa con su movimiento Y este es el mundo mágico El sabor confundible Este es un éxito más De José Adel Y la organización Baila, goza Baila, goza Baila, goza Baila, goza Y le invito a la presencia Y le invito a la presencia del pingüino rey Y échale sabor Alex Rivera El famoso Scrappy Y allá en el Bronx Alex Vicente El famoso Jordan El famoso Scrappy